Me dicen que te gusta el party, que te gusta la disco, 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 que te gusta la fiesta, bailar pegadito y bañarte en sudor. Me dicen que nunca se quita, se quede en la fiesta hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Ella la rompe en el party, 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 la rompe la disco, 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 esta noche es de alcohol, de nenas y de alcohol. Ella la rompe en el party, 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 la rompe la disco, 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 esta noche es de alcohol, de nenas y de alcohol. Mueve ese bumbum que tú tienes ahí atrás Ese movimiento me hace delirar Dime si te vendes que te quiero comprar Vamos pa' mi casa que te quiero probar Otra como tú, mami, sé que ya no hay No tiene tu flow, baby, no tiene tu style Ellas solo miran cuando tú bailas high Ellas solo quieren un poco de tu side Me dicen que te gusta el party Que te gusta la disco Que te gusta la fiesta, bailarte gallito y bañarte en sudor Me dicen que nunca se quita, se quede en la fiesta hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ella la rompe en el party, party, party La rompe en la disco, disco, disco Esta noche es de alcohol Nene, nací de alcohol Ella la rompe en el party, party, party La rompe en la disco, disco, disco Esta noche es de alcohol Nene, nací de alcohol Mueve ese bumbum que tú tienes ahí atrás Ese movimiento me hace delirar Dime si te vendes que te quiero comprar Vamos pa' mi casa que te quiero probar Otra como tú, mami, sé que ya no hay No tiene tu flow, baby, no tiene tu style Ellas solo miran cuando tú bailas high Ellas solo quieren un poco de tu side Yo la tamaro Chiquillo la trayectoria Es, 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 escándor Taki Music Cumbia